A mi nadie me la afecta, desde el tren Me presenta, a mi cuarto culetano, como el estilo de los noventa A mi todo basta entender, tu eres del sur, o eres a nivel No me importa si eres de Perú, de Venezuela, no tienes nivel Sigo a mi amigo, porque todo me lo obligo Saca la frase, saca la frase, saca la frase, saca la base Que este no sabe ni lo que hace, no tienes ombligo Para eso nace, voy a darte clase El tiempo no tiene, el tiempo se hace El tiempo viene con la base, no pido ni un tiempo Solo pido clase pa' dar demasiado malo tu nivel animal Cuando un carajo lo has hecho bien, siempre lo has hecho mal Es más, yo voy a enseñarte como darle a la instrumental Mi instrumento fundamental, es ser el personaje principal Porque la historia donde la puta vida, la gente me la quiera contar Pero eres desperdicio, maldito, pero contigo no da este vicio Porque la verdad yo no quiero omicio Porque todo lo que trabajo es parte de mi oficio Tú eres un desperdicio, que a esto le tienes vicio Que piensas tanto de las depresiones Que no quiero a los jóvenes y tiras al sacrificio Porque tú no tienes estas proyecciones Instrumental, instrumento mental En serio, eso es una base argumental En serio, tú no representas a este arte No representas a esta parte Hoy voy a ganar este colectivo Y mañana a campo de martes Manito, nos vemos mañana Espero que bajes a campo de mana Aunque no hay vida humana Nada se te emana Tú nunca me ganas Porque tu nivel no lo ven en la otra semana Mano, dame el fry Dame los latas La gano con pana pa' ti Demasiado malo dentro de tu free Tú no tienes ni siquiera mi ki Mano, tú quédate ahí Silent plea Si, 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 si Tú no me ves Todavía me falta pa' terminar Deben que ni siquiera me deja hablar Cuando así con un niñito que empieza a rapear Bebé ¡Qué batallón, muchachos jurados, se han edicto bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Mijael!